Amigos, bienvenidos a Jotohistoria y como lo que pasó hace un par de horas ya es parte de nuestra historia y de la cultura colectiva LGBT, aquí vamos con algunos acontecimientos que nos han movido a nivel internacional a las personas que somos parte del colectivo LGBT U+. Vamos allá. La policía de Qatar detuvo a Manuel Guerrero Ávila el pasado 4 de febrero en Doha, tras acudir a una cita acordada a través de la aplicación Grindr en la que las autoridades qataríes crearon un perfil falso y lo arrestaron en el momento del encuentro, según denunció su familia. Recordemos que la homosexualidad en aquel país es un delito y su policía utiliza las apps de ligue para acosar y torturar a personas de la diversidad. Afortunadamente, hoy se anunció que fue liberado pagando una multa y va en camino a Londres. 2. En el marco de la aprobación de la ley Paola Buenrostro que tipifica el transfeminicidio en el Código Penal desde el pasado 30 de julio en Ciudad de México, la ONG que lleva el mismo nombre señaló que de las 32 entidades que integran la República Mexicana, en lo que iba del año hasta esa fecha, se habían registrado 23 casos de crímenes por odio. Al día de hoy se sabe que van más de 32 transfeminicidios en toda la República Mexicana. Por eso y como siempre digo, creo que para que podamos avanzar en este tema y haya menos agresiones hacia cualquier sector de la población, es importante que los padres inculquen a sus hijos el amor hacia los demás y el respeto hacia la diversidad. 3. Un alemán de 60 años conocido como el nuevo paciente de Berlín ha sido declarado el séptimo caso de curación del VIH tras un trasplante de células madre. Este avance se presentó en la Conferencia Internacional sobre Sida en Múnich y genera optimismo en la comunidad científica. La pregunta aquí es, ¿será que la Secretaría de Salud Mexicana ya trabaja para comenzar a probar este tratamiento en pacientes nacionales? Se estrenó la serie Queer Tengo que Morir Todas las Noches, inspirada en el libro del mismo nombre, que cuenta la historia del mítico bar El 9 en la zona rosa. El lugar que marcó un antes y un después en el entretenimiento LGBT mexicano, por allá de los ochentas. Amigos, comenten estas pequeñas notas y ya saben, se vale compartir y pues bueno, si hay algún suceso importante que ustedes creen que deba mencionar en otro video como este, háganmelo saber. Hasta la próxima.